Con este vídeo voy a mostrar cómo conseguir esto, el combinador. Ya tengo aquí algunos puntos de carbón, pero esto es carbón refinado, el hierro y el carbón. Ya se podría tener también la molestia de indicarlo, carbón o hierro y que sea refinado. Pero claro, la pregunta es, bueno yo ya tengo aquí algunos módulos que están refinando carbón, así que como es que no me funciona eso. Y es que resulta que ese mineral refinado no tenemos que meter, vamos a reclamar esto, no tenemos que meter en las cúpulas de investigación. Y eso la verdad es complicado para los que se inician en el juego, como yo, que me comí bastante el coco. Y aquí pues en la ayuda, la verdad, vienen las nociones más básicas. Hay que entender bastante bien el juego. También creo que es bueno decir que es bastante importante tener desbloqueado el transportador escalonado. Y también lo que es el tren de garra. El tren de garra nos va a permitir no utilizar los drones, porque como nos van a hacer falta trasladar productos, cajas de un sitio a otro. Y en vez de utilizar los drones, como se vengan para acá los drones, pues se valía una tremenda, un caos tremendo. Van a venir los drones de aquí para allá. Entonces vamos a usar lo que son los, lo que hemos dicho, el tren de garras. Bueno, vamos a coger, tal como hemos estado viendo, teníamos para desbloquear esto, teníamos ya algo de carbón. Y vamos a conseguir refinar hierro y meterlo en una de esas cúpulas. Empezamos poniendo una plataforma minera y nos aseguramos de que esto es hierro, ¿no? Sí, es hierro, esto es carbón. Y ya de momento nos hace falta el primer módulo, que sería este, un fabricante de cajas, pero necesitamos también conectarlo con un tubo de transferencia. Lo giramos correctamente, ponemos nuestro fabricante de cajas, lo colocamos en una orientación adecuada. Como el fabricante de cajas es capaz de producir 3 por segundo, pero sin embargo esta, 11 segundos, pues vamos a meterle más caña y se la metemos poniéndole otro, conectándole este, que también es de hierro. Es importante que sean los dos del mismo tipo, para hacer lo que vamos a hacer. Esto, a través de este tubo de transferencia, lo hacemos así, y ponemos las carretas del rocío, lo ponemos aquí, con una carretita, carretita, con una carretilla nos va bien, y ponemos otro tubo de transferencia, pero en esta ocasión con la flecha para abajo, porque va a expulsar el material hacia abajo. Con una carretilla, tenemos bastante, y también tenemos que poner una estación de descarga, le llaman. Bueno, ya tenemos ahí la producción de cajas. Las cajas, lo único que hacen, este módulo, yo al principio creía que tenía más opciones, pero simplemente lo que hace es meter el mineral que van extrayéndose, lo va metiendo en cajas y punto. Bueno, es necesario para refinarlo, porque este módulo, el que vamos, este, es necesario ponerlo dentro de una fábrica. Fuera no se nos permite. La fábrica, el que conozca ya el juego, pues sabrá que tiene el inconveniente de que si la construimos y luego no queremos modificar sus dimensiones, pues no lo podremos hacer. Actualmente el juego no lo permite. El juego es maravilloso, pero se puede mejorar, como todos, se puede mejorar mucho más, ¿no? Y tiene, por ejemplo, este pequeño inconveniente, por no llamarlo grande. Tenemos que colocar lo que son el refinador, lo podemos colocar aquí mismo. Vamos a que la salida esté para acá, porque las cúpulas tienen que estar juntas. Si queréis, si éramos poner las cúpulas en otro sitio, tendríamos que destruir las que tenemos en este momento. Y entonces sí, se nos permitiría colocar una nueva cúpula donde queramos. Pero de mientras tenemos que ponerlas cerca de donde están las otras. Vamos a poner esto aquí, por ejemplo. Aquí mismo. Aquí mismo nos hace falta llevarle recursos. Y eso lo vamos a hacer a través de la estación de carga. Para conocer el juego hay que conocer bastante bien el tema este de las cintas transportadoras. Si lo voy a explicar, porque creo que le va a venir bien a más de uno, por lo menos a mí, me viene estupendamente. Si pongo aquí una estación de descarga, vamos a compararla con esta. ¿Veis? Esta estación es de carga. Y sin embargo, perdón, de descarga. Y sin embargo, aquí está delimitada, cada módulo de este tipo, está delimitada por una línea roja. Esto nos está diciendo que la caja solamente puede venir de aquí para allá. Y cuando llegue aquí, no va a pasar más para allá. Por lo tanto, si ponemos este modulito, lo ponemos aquí, no va a funcionar. Sin embargo, este sí, porque permitiría que la caja siguiera para adelante. Es la línea roja la que nos va a indicar si estamos colocando bien el módulo o no. Y también si se nos va a permitir conectarlo entre los distintos transportadores que tenemos aquí. Vamos a poner la estación de carga. La ponemos ahí en este momento. Y de momento iría bien. La caja podría pasar para allá. Aquí tendríamos una de descarga, pero veremos... De descarga... ¿Veis? La línea roja está aquí y allí no. Lo que pasa es que veremos que vamos a necesitar, en vez de esta cinta, vamos a necesitar otra. Y veremos a ver por qué. Si ponemos esta, vamos a necesitar coger el producto refinado y lo vamos a necesitar meter en este pequeño... En un contenedor. Puede ser grande o pequeño. Yo voy a utilizar el pequeño. Pero resulta una cosa. Esto lo tenemos que hacer a través de los carros. Y veréis lo que pasa para... Vamos a ver. Si yo coloco esto aquí... Veréis, no me lo permite. ¿Veis? Si cojo esta cinta de descarga e intento poner un tubo de transferencia... ¿Veis? No me lo permite. Sin embargo, si pongo este transportador escalonado... Y coloco el tubo de transferencia, ahora sí se me permite. Como vea, no lo ha comido de coco. ¿Veis? Por lo tanto, esto no nos vale. Este es este. No nos vale. Tenemos que quitarlo. Tenemos que poner este otro. ¿Vale? Esto lo podemos eliminar porque ya no nos vale. Ahora cogeríamos el tubo de transferencia adecuado que absorbería aquí mismo. Y ponemos el pequeño contenedor donde iría a parar el material refinado. Yo al principio, con los ganchos estos, lo que hacía es coger las cajas e intentar meter las cajas aquí. Pero claro, no funcionaba. Es una verdadera aventura hacer esto de refinar y llevárselo a las cúpulas de... Aquí tengo más puntos. Vamos a reclamarlos. Es una verdadera aventura. Bueno, pues ya tenemos ahí más o menos hecho esto. Y ahora, claro, de aquí tendría que salir para afuera un carrito para conectarlo a la cúpula. Vamos a coger, porque tenemos que abrir las puertas. A ver si sale el carrito por ahí. Sí, creo que sí. Sí, sale bien. Tenemos que poner también un tubo de transferencia adecuado que suelte el material y conectar bien. Eso es. Y ahora tenemos que colocar la cúpula. Una cúpula nueva que lógicamente tiene que estar... ¿Veis? Aquí no me lo permite. Vamos a ponerla ahí mismo. Ponemos un tubo de transferencia también adecuado, que en este caso es este. Absorbe el material y lo mete aquí. Ponemos también la vía para... Los carros del rocío. Ponemos así para que haya la posibilidad de poner dos o tres carros. Porque si lo ponemos hasta aquí, solamente va a descargar un carro. Tenemos que ampliar un poco la vía. Pero vamos, posiblemente con un carro en esta ocasión será más que suficiente. Podemos ya incluirlo. El carro. Aquí vemos que todavía no tenemos energía. Y ya, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría un par de cosas. Una de ellas es esto. Vamos a utilizar estos... Un riel de unia lo llaman. Y tenemos que también... Necesitamos también... Ventanas. En este caso no puertas, sino ventanas. Porque los rieles van por arriba. Vemos que ahí... Pues no es muy buena idea. Así que tenemos que hacer aquí un pequeño... Vamos a hacerlo, ¿eh? Porque resulta que lógicamente el riel... No va... Ah, sí, 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 sí. Por ahí, vale. Sí, sí, sí. Y lo hacemos así y ya está. Vale. Muy bien, Pablo. Y ahora tendría que venir para abajo. Así, que entre por ahí. Vale. Vamos a hacerlo así. Iría por aquí. Vale. Y ahora para allá y colocándolo así. Creo que está bien. Ahora tendríamos que poner esto. Uno para recoger productos. Parada de recogida de garras. Recogida de productos. Recogida de productos. Nos aseguramos que está arriba bien puesto. Que coincide el simbolito de abajo. Es una representación de la futura caja. Está todo correcto. Pero aquí lo ponemos para que descargue. Lo ponemos aquí. Vale. Podríamos ya incluir. Aunque no tenemos corriente. Pero podemos incluir. No sé. Vamos a poner cuatro. Pero con uno creo yo que vale. Y ya está. Ahora lo único que haría falta sería... Decía anteriormente dos de Daya. Porque uno de ellos era este. El tren de garras. Y otro es una cosa que vamos a observar ahora ahí. Curiosa. No sé si voy a tener bastante energía. 10.40. Pero vamos. Como tengo pasta puedo poner una central eléctrica nueva. Ya funciona casi todo. Tenemos que conectar esto de aquí. Ya está funcionando todo. Y veremos a ver los inconvenientes que pueden que salga. Ya se está ahí produciendo. Las primeras cajas. Para trasladar el material. Vine para acá. Y ahora veremos a qué. Una cosa curiosa también. Que una comida de coco. Yo la primera vez que lo conseguí hacer. Me alegre una harta. Pero de buena primera me encuentro con otro problema que surge aquí. Curioso el juego. ¿Veis? Se está cogiendo mineral y se está refinando ese mineral. Y ese mineral lo vamos a llevar a esa... A esta cúpula. ¿Veis esto? Esto es lo que yo comentaba. Resulta que se queda aquí. Y al quedarse esta caja aquí parada. Pues resulta que esto. La cadena de producción se queda tan bien parada. Esta cinta se queda parada y no funciona nada. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues para eso hay que saber cómo funciona el tema este. Por eso decía que era tan importante. Por ejemplo, si yo hago así. Y pongo por ejemplo esta estación de descarga. Valdría. Pero sin embargo si quisiera ser lo mismo con la otra. Esta no me valdría. ¿Y por qué poner esto? Porque resulta que esto tiene la cosa de que destruye las cajas que están vacías. La destruye automáticamente. ¿Vale? Así que podemos poner la estación de descarga. Y automáticamente la caja que vaya vacía la destruye. Puede pasar una cosa. Si queremos estar seguros de que por cualquier motivo. En este caso no. Pero cuando como necesitamos por ejemplo para activar esto. Para activar esto necesitamos hierro y carbón. Y lo lógico es utilizar la misma. La misma. El mismo riel de uña. Y los mismos. Y prácticamente el mismo dispositivo. Entonces puede que aquí llegue. Llegue material distinto al que estamos en este momento refinando. Llegue carbón. Y claro esto solamente en estos momentos solamente requiere, acepta uno de esos materiales. De esos minerales. Solamente va a aceptar o carbón o hierro. Y claro se va a quedar también esto parado. ¿Esto cómo se hace? Pues poniendo este encendido. Y así en este la caja llena o vacía automáticamente la va a eliminar. ¿Vale? Pero ya digo esto lo suyo es hacerlo correctamente. El juego es a mí me parece un juego fabuloso de lo que he visto. Porque esto lo podemos aquí organizar de tal manera que de poner ninguno. Y aquí le pondríamos en este caso estamos con el mineral de hierro. Le pondríamos mineral de hierro nada más. Que es mineral de hierro. Aquí. ¿Vale? Entonces solamente acepta. Aunque la garra lleve carbón. Aquí nos va a meter el carbón. Bueno pues ya dicho eso. Pues ya aquí está viniendo el hierro. Y cuando lleguemos a tener 20 ya podremos reclamarlo. Creo que pone ahí 13. Cuando lleguemos 20 podremos reclamarlo. Y un momentito.